Luto en el deporte por la muerte de la futbolista Violeta Mitul tras caer por un acantilado. La jugadora del Eimiger Bognafjornes, de 26 años, practicaba senderismo con sus compañeras de equipo cuando se produjo el accidente. El mundo del deporte está de luto por el fallecimiento de la futbolista Moldava, Violeta Mitul, de 26 años, quien perdió la vida tras precipitarse por uno de los acantilados del puerto deportivo de Bognafjornes, en Islandia, cuando hacía senderismo junto con sus compañeras de equipo. El Eimiger Bognafjornes Club, en el que jugaba actualmente, ha confirmado los hechos y ha expresado sus condolencias a través de un comunicado, abro comillas. Con profunda tristeza en nuestros corazones, anunciamos la muerte repentina de nuestra jugadora, compañera y amiga. Violeta Mitul, quien falleció en un accidente la noche del 4 de septiembre, con tan solo 26 años. Violeta era amable, enérgica y sonriente. Era un miembro sólido del equipo y una futbolista ejemplar. Su muerte es un gran shock para todos nosotros y el vacío que deja es grande. Nuestros pensamientos están con sus compañeras y entrenadores, cierro comillas. La UEFA y la Selección Nacional de Moldavia, con la que Violeta Mitul disputó 40 partidos, también ha lamentado lo ocurrido, abro comillas. Con profunda tristeza y dolor en el alma, la Federación Moldava de Fútbol expresa su más sentido pésame y su profundo pesar por el fallecimiento de la jugadora de la Selección Nacional de Fútbol, Violeta Mitul, una de las mejores jugadoras de la selección femenina. Sufrió un trágico accidente durante una caminata por la montaña, donde se encontraba con sus compañeras del equipo del club, cierro comillas. Queremos leerlos en nuestros comentarios. Mi nombre es Karen Quiseno y esto es Famosos Virales. Hasta la próxima.